El presidente de la Diputación de Almería, Gabriela Mat, y la alcaldesa de Benadux, María del Carmen Soriano, han presidido el acto inaugural del edificio de Tres Plantas y casi 500 metros cuadrados que se ha ejecutado con cargo a los planes provinciales. En el acto de inauguración también han participado el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, así como otros diputados provinciales, concejales y cargos públicos de la provincia de Almería. El proyecto Otras Dependencias ha supuesto una inversión de 593.978 euros en este municipio del Bajo Andarax con cargo a los planes provinciales que han cofinanciado la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Benadux. Se trata de una edificación nueva que se ha anexado al antiguo mercado y que cuenta con dos accesos, uno principal desde la carretera nacional 340 y otro desde la calle Juan Gázquez Martínez. El inmueble tiene una superficie de 477 metros cuadrados, de los cuales son útiles 396 metros. Además, consta de tres plantas divididas en un semisótano, planta baja y primera planta. Así, en el semisótano hay un garaje, un cuarto de instalaciones y un vestíbulo. En la planta baja está el porche de acceso, los despachos del juez de paz y del secretario del juzgado, dos vestíbulos, sala de espera, aseos y despachos de atención al público y de atestados e informes. Y en la primera planta hay otro de tres despachos, dos vestuarios, un aseo, el armero y el archivo. El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha destacado la importancia de las inversiones realizadas en Benadux porque se trata de una obra que ha supuesto una mejora de las instalaciones municipales y todo un balón de oxígeno de inversión. Este edificio ha contado con una inversión de casi 600.000 euros y el Ayuntamiento se ha ahorrado más de 100.000 euros de su aportación. Amat ha declarado que hoy se abren las puertas a un nuevo edificio acorde a las necesidades y al crecimiento que ha experimentado este municipio y ha deseado a sus nuevos inquilinos una provechosa estancia al servicio de los vecinos de Benadux.